Hay un dicho, no se queje, que no llore, que hay gente pasando cosas peores, que mis hijos vivan lo mismo que yo y que de mí se olvide Dios, esos son mis temores. En aprendizaje transformé mi errore, traje un flow salvaje pa' que me lo valore, me monte en un viaje sin pasaje pa' que flore, como alucinaje con coraje, que lo malo ignore, recuerdo cuando llegué a casa de menor había un piño de niños jugando en los corredores, no existía el cariño, habían pocos soñadores, que descanse vos patiños que Dios los incorpore. Che, 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 yeah, soy el que le gusta bailar con la fea, aprendí paso nuevo, no me llega la marea, y este te chupa huevo, rapea pura fea, dale tu color de menor en la calle, en la escuela, salió el sol y el mejor, el calor que se cuela, no pejora el dolor que te deja secuela, salió el furor, 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 aunque le duela. Paría, voy, voy, paría, voy, antipolicía, yo paría, voy, voy, paría, voy, voy, con puros de ría, yo paría, voy, voy. Paría, voy, voy, paría, voy, antipolicía, yo paría, voy, voy, paría, voy, paría, voy, paría, voy, con puros de ría, yo paría, voy, voy. Voy pa' arriba, con pura gente vía, que está bendecida, Dios me guía Ya no voy pa'l tribunal de garantía, que no hay garantía Pa' la gente mía, que es bandía y que van día a día, pa' buscarse la comida No quiero compañía, ni sellos discográficos, que no me hicieron compañía Cuando yo estuve en lo trágico, cuando salía y me ponía pálido Hasta que Diosito me despabiló, ya la maldad la dio Lo que digo aquí yo, es pura verdad, con base no se maquilló Tenía casquillo, que sabibó, andarte habitado para mí se volvió un hábito Un hábito, el tiempo de Dios es perfecto Antes era delincuente, frecuente, de la calle un sobreviviente Y te cantó pa' que seas diferente, yo cambié por mí, no por la gente Que me dijo delincuente, frecuente, porque sabía lo que en la calle pasaba conmigo realmente Pensaron que iba a robar pa' siempre, pero llevo mi tiempo porque yo fui paciente Porque yo fui paciente Paría, voy, voy, paría, voy, voy Antipolicía, yo paría, voy, voy Paría, voy, voy, paría, voy, voy Con puros del día, yo paría, voy, voy Paría, voy, voy, paría, voy, voy Antipolicía, yo paría, voy, voy Paría, voy, voy, paría, voy, voy Con puros del día, yo paría, voy, voy Sobreviviendo, sigo escribiendo con el corazón Que a veces mi hermanito los frutos se demoran En las noches, horas, hora, mi bella señora Vamos claro que la fe nunca, nunca se evapora Te aseguro que es ahora, el futuro es ahora Estoy consciente que el presente de mi guachito se valora Y ya no quiero más demora, ya no quiero más demora Pasan los años y no me quito, Robertito mejora Cuando le cueste más, póngale más, no se quede atrás Suenan puras giles, la manza a volar Te hago la entrada, haciendo rap Ando en la calle, compañero, pero no pierdo el compás Y la busqué, y la busqué Hasta que la meta encontré Y la busqué, y la busqué Y la logré, y la logré Wow, la paciencia es una virtud El tiempo de Dios es perfecto La primera vez que escuché a Robertito Estaba en una cárcel de menores Y ahora estamos haciendo un tema juntos Ja, de menor a lo malvado Arrupa lo es si Usted sabe que Somos de menor, somos de menor Opa